Amigo mío, ¿qué está pasando? ¿Desde qué día lo veo tomando? Amigo mío, ¿qué está pasando? ¿Desde qué día lo veo tomando? Seguramente estarás llorando, esa mujer que no vale nada Seguramente estarás llorando, esa mujer que no vale nada Con esta música nos vamos a Quirocho para mi amiga Peregrina Botellos y Ana a gozar ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Que pase pronto, pronto, prontito Amigo mío, déjalo ya Déjalo ya, déjalo ya, que se vaya Amigo mío, déjalo ya, déjalo ya, que se vaya Esa mujer solo te engaña, cuando me tiras igual se da Esa mujer solo te explota, cuando me tiras igual se da Gracias, clave linda El día que dará cuenta, seguramente será muy tarde Entonces se habrá indecedido, fuerte, fuerte, lágrimas se ramará El día que dará cuenta, seguramente será muy tarde Entonces se habrá indecedido, fuerte, fuerte, lágrimas se ramará Y las manos arriba Por tus consejos, clarina, voy a arriesgar a esta mujer Para ya no sufrir, para ya no llorar Mejor bailemos, gozemos, gozemos, bailemos Javier Gavino, Lisset Gavino, Anabella Gavino Trajo el vino o no Conjunto Centro Musical Astorio, toda la vida Rufina Maraola, Gilbert Maraola, Agustín Contrina Rufina Maraola, Gilbert Maraola, Agustín Contrina